Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente. Y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Blood Cross Machine con el Plasma Pack. Y estamos en un nuevo episodio, creo que se llama Un Templo... bueno, creo que no vi el nombre bien del episodio, pero ahí está el nombre del episodio. Y bueno, vamos a comenzar aquí este gameplay. Estamos aquí, tengo la emulación pausada, la emulación no tengo el juego pausado, porque estamos debajo del agua, entonces si quito... si lo presento, presento el episodio así debajo del agua, entonces nos vamos a ahogar. Entonces bueno, vamos a quitar esto y vamos a comenzar de una vez allá. Estamos acá, uy, y tenemos estas botas puestas y no tenemos ni siquiera... ¡Uy! ¡Ay, me estoy ahogando! A ver, a ver, vamos a eliminar este enemigo debajo del agua. ¡Uy! Allá hay otros cultistas debajo del agua, ¿eh? ¡Joder, joder, a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Hay un poco de enemigos debajo del agua. Ok, otro enemigo acá. Y a ver... ¡Joder, joder! Esto empezó intenso de una vez. ¡To die, monster! Bueno, este que está por acá. Vamos a eliminar este también. ¡Joder! Creo que había un corazón por allá. Ah, no, hay otros enemigos acá. Vamos a eliminarlos. Debajo del agua, ¿eh? Ok. Esos gordos que vomitan como unas cosas allí. Rara. Lo eliminamos allí. Bueno, siente salud. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Bueno, ahí hay una cueva, ¿eh? Seguramente hay un secreto por allá. Hay que revisar todo bien, ¿eh? Ok. Un secreto por allá. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, aquí está la... Napple Launcher. El lanzagranadas. El lanzacohetes. Ah, bueno. Y aquí hay como una cabaña, pero yo voy a revisar abajo porque creo que hay un secreto abajo. Hay un secretillo aquí. Vean, hay un secretillo ahí. Vamos a ver qué es esto. Ah, no. Es el sitio donde salimos. Es el sitio donde salimos. Yo pensé que era un secreto. Pero no. Ok. Ya, ya. Bueno, vamos a entrar a la cabaña esta. Uf, yo, 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 yo. Voy a salvar acá porque después de ese... Joder. Después de esa oleada de enemigos ahí empezando, comenzó intensamente el gameplay. Y bueno, vamos a seguir allí. Vamos a entrar por acá. Un cervero. Ah, ah, ah. Joder. Un cervero. Creo que había un corazón abajo. A ver. Sí, hay un corazón abajo. Vamos a agarrarlo. Bueno, un cervero aquí. Empiezan a aparecernos. Uy, ¿qué es esto? Uy, esto suena rarísimo, ¿eh? Suena como que si esto se va a caer, se va a despedazar esta cabaña. Un cervero acá. Bueno, qué sonidito, ¿eh? Qué sonidito. Bueno, hay que tener mucho cuidado. No vayan a aparecer manos de estas. Ok, unas escaleras. Pero en estas escaleras pueden aparecer manos de Give Me Your Soul. A ver, seguimos subiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay ocho. Siete. Vamos a quemar esas arañas. Yo pensé que eran las manos, pero no son las manos. Son las arañitas estas. A ver. ¡Ay, qué susto! El susto me dieron esas arañas. ¡Ay, arañas! Vamos a matarlas con el insecticida. Insecticida y fuego. Porque no se mueren con simple insecticida. Se mueren es con... ¿Qué pasa? Ábrete. A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos zombies. Ven acá, zombies. A ver. Bien. Este. Bueno, vamos a eliminar este con el rastrillo. Con el rastrillo y ya. Bueno, vamos a seguir por acá. Ah, vamos. Seguimos por acá. Esto parece que se explotara, ¿eh? Que se... No, no. Que se rompiera la pared, pero no. Bueno, vamos a seguir por acá. Estamos en la segunda planta. Otro zombie de estos. Ok. Al parecer aquí no hay peligro. Agarramos un corazoncillo. Vamos a entrar a esta puerta. A ver. ¡Uy! Nueva zona, ¿eh? Miren qué... Qué feo se ve eso. Bueno, más de estos enemigos. Aliminar uno así. Nueva zona, ¿eh? Ok. Vamos a patear esa cabeza para allá. ¡Pah! A ver. ¿Qué hay acá? Hay que tener cuidado porque pueden aparecer... ¡Ay, ay, ay! No vi este que estaba acá, ¿eh? Pero bueno. Agarramos una esencia de vida. Ok. Vamos a... Aquí pueden aparecer también enemigos voladores. Así que vamos a agarrar la ametralladora. La bobina de Tesla, por si acaso aparecen. Los cerveros. Y vean, allá. Ahí. Vamos a explotar aquel... Aquel barril que está allá. De una vez. Flares. Ah. Flares. Vamos a... Bueno, vamos a utilizar este flare bastante contra estos enemigos. Para que se mueran allí. Para deshacernos de esto. Bueno, ahí. Esto parece ser como un castillo así, tenebroso, ¿eh? A ver. Vamos allá. Agarramos esto. Bueno. Bueno, bastantes de estos zombies por todos lados, ¿eh? Zombies por todos lados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Joder. A ver. Seguramente van a aparecer por toda la superficie zombies. Pero bueno. ¿Qué hay acá? Más flares. Ok. No, TNT. Jugamos cabeza. A ver. Vamos a utilizar puro flare con estos zombies. A ver. ¿Aquí qué hay? Ah, ok. Creo que no hay más nada por acá. Bueno, vamos a seguir entonces. Vean. Unos espantapájaros allí. Vamos a seguir por este lado. A ver. Uy. Un cerbero. Vamos a utilizar bobina de Tesla. Bobina. Yo le digo bobina de Tesla, pero es un cañón de Tesla. Joder. Es resistente el perrillo, ¿eh? El perrillo. A ver. Bueno. Bueno. Es un mapa grandísimo, ¿eh? Creo que eliminamos ya ese. Bueno, tenemos aquí gasolina para el Napple Launcher. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a avanzar rápido. No hay que tener miedo a nada. A ver. No hay que tener miedo a nada. Vamos a seguir. ¿Qué es esto? Uy. Se cayeron todas esas... A ver. Joder. Uy. A ver. Otra acá. Pero vamos a agarrar la armadura. La munición. A ver. ¿Qué más? Qué raro que no ha aparecido ocultistas, ¿eh? Y bueno. Vean ahí un pit. Bobina de Tesla nos necesitamos. Esto por acá. Vamos a entrar ahorita, pero ya va. Uy, uy, uy. Es que tengo que ver bien. Bueno. Vamos a entrar allá. Vamos a guardar aquí. Y vamos a entrar por esta puerta. A ver. Vamos a entrar acá. Keep out. Mantente afuera. No, no quiero. Hay que tener cuidado con las manos. Las manillas que pueden aparecer por allí. Hay una araña gigante allí. Hay una araña gigante. ¿Con qué le enfrentamos? Vamos a lanzarle... Ah. Joder. Vamos a lanzarle bastantes allí. Bastante dinamita. Creo que está allí todavía, ¿eh? Joder. Vamos a utilizar la bobina de Tesla acá. Con esta araña. Creo que la eliminamos. No, está allá la araña, ¿eh? Todavía. Pero yo no sé si esta bobina de Tesla a esta araña le hace algo. A ver. Creo que la eliminamos. Sí. Eliminamos la araña gigante. Pero soltó bastantes arañitas. A ver. Joder. Bueno, bueno. Hemos eliminado una araña gigante. Más. De estas. A ver. Bueno, vamos a ver qué hay aquí en esta puerta. Hay que tener mucho cuidado. Y, bueno. Un sitio para bajar. ¿Qué salió así? Creo que están abajo. Vamos a lanzarle allí. No sé si bajar por acá. O ver. Qué hay por el otro lado. Vamos a ver qué hay por este lado. Necesitamos una llave. Una llave. Pero no. Yo voy a ir por el otro lado. Voy a seguir investigando. Voy a seguir investigando por acá afuera. A ver. Por aquí. A ver qué hay. Flair. Aquí hay otra puerta. Necesitamos una llave. Tú quítate de aquí. Vamos a agarrar esas doble armas allá. Vamos a ir para acá. Vamos a agarrar esto. Y, bueno. Seguramente aparecen nuevos enemigos. ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! Ah, está allá. Voy a utilizar flares. ¿Dónde están? No los veo. Vean, allá hay otro barril. Vamos a dispararle desde acá para que se explote. O sea, si hay algún enemigo por allí. Bueno. Eh. ¡Oh! ¡Joder! Bobina de Tesla. Good. Good. Bien, bien. Eliminado todos esos enemigos allí por aparecer de esa forma bastante imprevistas. Ah. ¡Joder! ¡Dai! Ok. Municiones de ametralladora. Vamos a entrar acá. ¡Tutututututututu! Que hay por acá, que hay por acá. Vamos a explotar todo eso. ¿Para qué? Muy bien. Explotado. Un servero. ¡Uy! Un servero. Ok. Eliminado el servero. ¡Ah! ¡Joder! Este es el enemigo que tiene, que tira, que lanza granadas, que lanza... ¡Joder! Bien, bien, eliminado este otro enemigo. ¡Ay, muy bien, muy bien! Buen movimiento al dispararle al barril. Y bueno, un camino aquí, otro caminillo acá, raro. Vean. Vamos a explotar eso ahí. Ok, bueno, esto es como unas ruinas, así, ¿eh? Como unas ruinas allí. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, vamos a entrar acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese enemigo ahí es peligroso. Vamos a darle un poco de su propia medicina. Un poco de por su propia medicina allí. Ahí está otro. Bueno, vamos a salir acá al ruedo. A ver, allá hay otro. ¡Flare! Para que se queme allí. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Seguimos por acá. Tenemos 26 de estas municiones. ¿Qué es por acá? Uy, uy, uy. Esta de acá. Camino hacia abajo. Esto por acá. Uy, me asustó. Ese me empezó a disparar y le disparó al otro que estaba allí. Vamos a seguir por acá, uy. Nos curamos un poquito acá. Bueno, esto es un laberinto. Este es grandísimo, este episodio. Este mapa. Vean. Con tal que no aparezcan manos. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Cuando salgan por acá. Bien. Corazón. Se abrió esto, eh. A ver. ¿Cómo abrimos esta pared? Ahí está. Y una City of Light. Una City of Light. Pero hay un enemigo volador allí. A ver. Un enemigo volador. Hay que tener cuidado. Joder. A donde llegamos. A donde llegamos. Ya va. Yo quiero. Vamos a ir por acá primero. Porque. Quiero ver qué hay para acá. Ah. Eh. Otro sitio por acá. A ver qué hay por aquí. Y salimos acá. Estamos de este otro lado. Eh. Estamos de este otro lado. Cerca. Eh. A ver. Vamos a sumarnos acá. Bueno. Hay unas municiones de escopeta acá. Ven acá. Municiones de escopeta. Vamos a agarrar todo esto. Estas municiones que nos vienen. Excelente. Y. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto por acá. Armadura tenemos. Doscientos de vida. Muy bien. Y creo que nada. Eh. Creo que. Por acá no es. Tenemos que seguir por acá. Vamos por allá entonces. Esto no sé por qué no se abre. Ahí está. Ya se abrió. Bueno. Vamos a agarrar esto. Y vamos a salvar acá. Vamos allá. Aquí está el enemigo volador. A ver. Joder. Siempre me dio. Bien. Bien. Joder. Vamos a lanzar ahí unas granadas allá. Unas dinamitas allá. Unas dinamitas. Unas dinamitas. Unas dinamitas. Unas dinamitas. Unas dinamitas. Ah. Unas dinamitas. Unas dinamitas. Die monsters. Otro más. Uf. Joder. ¿Tres? Joder. ¿Cuántos son? Increíble. Y quedan más cultistas allá. Todavía. Un montón de enemigos acá encerrados en esta habitación. Esta habitación un poco extraña. Como que estuvieran haciendo un ritual. Un experimento del otro mundo. De la otra dimensión. Un experimento raro. Pero yo no sé si me bajo. ¿Qué pasará en la parte de abajo? Está raro. Voy a bajar. Ah. Muere. La llave del ojito. La llave del ojo está acá. Metida. No sé qué es esto acá. Allá hay un enemigo. A ver. Hay un enemigo allá. Hay que tener cuidado. Porque pueden ser de esos que lanzan. A ver. Uy. Esos azules son los de Tesla Cannon. ¿Eh? Eh. A ver. Los de Tesla Cannon. Hay que tener cuidado porque. Perfecto. Fuera de allí. Uh. Yes. Yes. Bueno. Que dejen bastante corazones por allá. Mmm. Municiones. Y bueno. Este. Este nivel está larguísimo. ¿Eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Está largo. Pero bueno. ¿Qué hay acá? Puede ser que haya un secreto allí. Un secretillo. Pero no me voy a lanzar todavía. Vamos a buscar por acá. Creo que por aquí. Ok. Salimos a este lado. A ver. Vamos a investigar por este lado. A ver qué hay. Ah. Muy bien. Vamos a eliminar todo eso allí. Ah. Estamos en la parte de abajo. Perfecto. Bobinas de Tesla. Tesla Charge. A ver. A ver. ¿Qué más? Bueno. Nos vamos a lanzar por acá. ¿Será que nos lanzamos? A ver. ¿A dónde salimos? Vamos a lanzarnos allí. A ver. A ver dónde llegamos. Uy. Ah. No, 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 no. Joder. No era por acá. Bueno. Es muy probable el templo arruinado. Se llama este episodio. Entonces, bueno. No era por acá. Era para intentar. Pero. Vamos a seguir por aquí. Bueno, ya que tenemos la llave del ojo. Podemos intentar. Aunque no hubiésemos podido ir por el otro lado. A ver. Ah, no. Pero es que creo que no hay formas. Si tenemos que venirnos por acá. Porque. A ver. Bueno. Ya vamos a agarrar todo esto. Bien. Tenemos que venirnos por acá. Tenemos la llave del ojito. Que es para esta puerta. Para una de estas puertas. Llavaquera por acá. Ah. Aquí era otra zona. Que dijimos que íbamos a ir. Aquí una puerta. Esta zona no hemos ido. Pero ya va. Vamos a ir. Ah. Vamos a irnos para esa zona. Vamos a investigar bien. Vamos a investigar bien. De una vez. Vamos a investigar esta zona. Aquí. Aquí. Estamos con cuidado acá. Chú. Y esto parece ser que se explota. Y aquí hay algo. Oh, 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 oh. Ratones. Odio los ratones. A ver. Con tal que no salgan manos. Esto pareciera que se estuviera temblando. Que fuera a derrumbarse todo esto. Ah. Esto se está derrumbando. ¿Será que se va a derrumbar esto? Es extraño, eh. Lo voy a guardar acá. Pareciera que se estuviera derrumbando todo esto. A ver. Vamos a saltar al otro lado. Vamos a explotar esto acá. Pero con cuidado. ¡Bah! Y bueno. Abrimos un camino acá. Ah, no. Pero es simplemente el fondo de... No sé para qué es esto. Es la verdad. Pero bueno. Vamos a salirnos de acá. Este hoyo. No había nada para acá. Solamente unos ratones. Hay otra puerta acá. Necesitamos otra llave. No esta. Vamos a salir de acá. Y vámonos para... Todo. Está temblando todo, eh. Es como que si va a hacer erupción ese volcán o algo. Pareciera. Bueno. Esta creo que es la llave. ¡Ay, ay, ay! A ver. La llave del ojo aquí. Aquí entramos, eh. La puerta del ojo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Esto está a punto de hacer erupción. La llave de fuego. Voy a agarrar esto. Y... Aquí debe haber algún secreto. ¡Qué poder! Como explotaron, eh. Y un secretillo aquí. Un secretillo aquí. Otra puerta de este lado. Y bueno. Es la parte de arriba de esto, eh. Creo que es el sitio donde van a hacer erupción esto. Necesitamos una llave. No sé dónde puede estar la otra llave. Tenemos llave de fuego. Llave del ojo. Vamos a salir de acá. A ver. Por acá. No hay nada. ¿Cuál era la otra llave del ojo? La otra puerta del ojo. ¿Qué era? No sé. Voy a tener que dar la vuelta por allá. Joder. Joder. Esta. Por esta entramos. Aquí ya entramos. Creo que por el inicio. Por aquí también entramos. Ah. Cargamos bunch of TNT. ¿Qué es eso? Ah, no. Pensé que era una llave. Pero no. Esto por acá ya también fuimos. Vamos a regresarnos para el principio. A ver si había otra. Ah. Por allá no hemos ido. Y ahí no hemos entrado tampoco. Ok. Bueno. Vámonos por acá. Vámonos por aquí. Por este camino. A ver dónde llegamos. ¿Qué pasó? ¿Qué suena? ¡Oh! ¡Ay! Bobina Tesla. Joder. Tan fácil que es eliminar esos cerberos así. Un muñeco vudú, ¿eh? Bueno. Solamente unas armas y un muñeco vudú estaban acá. Y bueno. Un secreto acá, ¿eh? Un secretillo. A ver qué hay acá. Ok. Y bueno. Un Dr. Vax que nos viene bien. Aunque tenemos 67, ¿eh? Este Dr. Vax. ¿Qué es esto acá? Es otro secreto allá, ¿eh? Deberíamos lanzar algo allá. A ver. Ese parece ser un enemigo que está lanzando cosas allá, ¿eh? Pero bueno. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar Dr. Vax. Esto por acá. Esto parece ser que se explota, ¿eh? Vamos a darle allá. A ver. Por acá, otro camino. A ver, a ver. A ver dónde llegamos acá. Vamos a salvar acá. Uf. Que arruina el temple. No sé cómo agarrar eso. Creo que con la bobina de Tesla me iría mejor. Vamos a ver. La bobina de Tesla, a ver. Uy, 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 uy. Véngase para acá. Uf. Ajá. Ajá. Joder, joder. A ver. Uy, me queda poquito amo, ¿eh? Estoy gastando todo esto por los serveros, ¿eh? A ver. Y aquel lado, ¿qué hay? ¿Qué hay? A ver. Tesla. Uy, joder. En 36 quedamos, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar aquí más salud. Bonchale, bueno. Estaba difícil esta parte de acá. No sé cómo salir de acá ahora, ¿eh? Tesla. Gone. A ver. Vamos a ir. Vamos a ir de este lado mejor. A ver. O sea, que esta era una trampa simplemente, ¿eh? Ah. Ah. Ay, ay, ay. Era una trampa. Era una trampa. A ver. Era para salir por acá. Bueno, bueno, bueno. Pero ya creo que tenemos otra llave, ¿no? No tenemos ni siquiera otra llave. Nada. A ver. Vamos a agarrar corazones para... Sal... Para recuperarnos de esto. A ver. Esto por acá no es. Uy, uy, uy. Bueno, estoy... A ver. Uf. Vamos, vamos allá. Bueno, esa situación allí estaba difícil. Vamos a agarrar esto para recuperarnos. ¿Por dónde nos falta ir? Al principio. Estábamos al principio. Nos habíamos metido por acá. Creo que entrar allí es lo que nos falta. Habíamos venido por acá. Por aquí era donde habíamos venido para nada, porque no agarramos nada, ni una llave, ni nada. Vamos a abrir por acá. Vamos a entrar entonces a este... Agarrar una de Tesla que vamos a necesitar. Vamos a entrar a esta puerta. Poder... 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 Nos... A ver... Ay, ay, ay... Nos recibió con todo ahí ese cultista. A ver... Bien, bien. Vamos a agarrar todo esto. Hay que tener cuidado con las manillos que puedan salir por allí. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Siente salud. Bueno, estamos bien de salud. Y ahí está la puerta de fuego. La puerta de fuego. A ver, no hay otro secreto por acá. Vamos allá. Vamos a abrir la puerta de fuego. Y es el final, amigos. Es el final del nivel. Por fin pasamos este nivel. Bueno, difícil. Pero bueno, señores. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver las estadísticas. Dos de cinco. Hasta luego.